Y estamos en otro lugar sumamente turístico y concurrido, que se escucha por allá y el agua tintinear. Estamos en la Fuente de Trevi. Así es, es uno de los lugares más turísticos, punto de encuentro entre los callejones del centro de Roma. Esta fuente es una de las fuentes monumentales de Roma y es la fuente barroca más grande de Roma y me imagino que de las más grandes del mundo, realmente una belleza. Vamos a verla a ver qué tal. La Fuente de Trevi es uno de los puntos de encuentro del acueducto de las aguas vírgenes. Estas aguas puras que traían desde fuentes lejos de Roma, desde manantiales lejos de Roma, a través de los acueductos. Y por eso eran tan importantes, porque aquí llegaba esa agua con la cual se podía lavar, con la cual uno se podía bañar, pero sobre todo agua potable, que les permitía a los romanos también mantener una ciudad donde se pudiera vivir, donde se pudiera desarrollar una vida normal y una vida que fuera progresando. Como sabemos, si no hay agua, no hay vida. Y esto mismo de necesitar agua a nivel físico, pasa lo mismo a nivel espiritual. Efectivamente, nacemos a la gracia por el agua del bautismo. El agua nos purifica y nos prepara para ser cada día mejores hijos de Dios. Y es que sin agua no hay vida. Y esta agua significa precisamente el corazón de Cristo. Yo te daré un agua que salte para la vida eterna y quien beba de esta agua no volverá a tener sed. Acércate todos los días al agua de tu fe, al agua del bautismo, purifícate y renueva ese compromiso con Jesús. Nos encontramos en la Plaza San Ignacio, que también de manera un tanto simpática fue conocida como la Plaza de los Dos Poderes. ¿Por qué? Porque detrás tenemos el edificio de los Carabineros, cuerpo de policía aquí en Italia. Y justo enfrente tenemos la iglesia de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. No sé si le pasó, pero cuando uno entró a la legión, te preguntaban cuál era el aniversario del bautismo. Y yo no lo sabía, no sé si te sabías la fecha de su bautismo. Sí lo sabía y me confirmó de una manera muy especial en el valor de esa fecha. Porque después del día de nuestro nacimiento, el día más importante de nuestra vida, fue el día de nuestro bautismo. Aun si estábamos vivos, física, biológicamente, fue hasta ese día que empezamos realmente a vivir. Vivir para Dios, vivir para la gracia. Y por eso el bautismo es tan importante, porque nos introduce en ese misterio de la Santísima Trinidad, nos hace hijos, tan hijo como lo es Jesús, porque nos hace otros Cristos. San Ignacio, que vamos a entrar ahorita a ver esta iglesia tan maravillosa, San Ignacio dedicó su vida también a esparcir este mensaje y lo sigue haciendo a través de la Compañía de Jesús, esa congregación que él fundó, a la cual pertenecía el Papa Francisco. Efectivamente, así que si tú que estás mirando estas imágenes y no sabes todavía la fecha de tu bautismo, mira el acta, recuerda esa fecha y cada año celébrala y agradecele a Dios por el don de la fe y de ser hijo de Dios. En el seminario nos invitaban a celebrarla prendiendo una vela y haciendo una hora especial de oración. A lo mejor tú no vas a hacer una hora, pero por lo menos ten una vela, recuerde ese don y dedica unos diez minutos, ojalá frente a la Eucaristía, a darle gracias a Dios por ese regalo. Así es, feliz aniversario del bautismo a todos. Vamos a ver la iglesia. Gracias. 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 Estamos en esta iglesia de San Ignacio ante una imagen muy hermosa de María, madre del divino amor, ruega por nosotros. Decíamos que por el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Y como hijos tenemos una madre y esa madre es María. Cuenta siempre con ella en tu vida. Esfuérzate por ser un gran hijo de María imitando sus virtudes. Les voy a enseñar una de las cosas curiosas de esta iglesia y es que ahí está la cúpula. La vamos a ver ahora desde aquí. Sin embargo, no es una cúpula, sino que simplemente es una pintura. No construyeron una cúpula como tal, pero quisieron dar la impresión de que la había. En esta iglesia tenemos también el altar y el cuerpo de San Luis Gonzaga, un joven jesuita, que es un ejemplo para toda la juventud. Y aquí tenemos esta hermosa obra que se llama Templo de Cristo Rey, donde hay diseños de iglesias de todo el mundo. Y aquí está la tumba también del Papa Gregorio XV. Estamos en esta iglesia maravillosa, que junto con la iglesia del Jesús, constituyó el modelo de todas las iglesias de la Compañía de Jesús en el mundo. Es una iglesia típica, muy clásica, de la cual muchos se inspiraron para después construir distintas iglesias de la Compañía de Jesús esparcidas por el mundo. Vemos este techo maravilloso, que al igual que la cúpula, que no es cúpula, es plana, pero que está pintada en perspectiva. Nos ofrece una visión muy particular. Si se fijan, las columnas no tienen techo, no se cierra el techo, sino que son continuas. Y nos hacen pensar que efectivamente la iglesia aquí en la tierra tiene su destino, su meta definitiva, así como la vida de cada uno de nosotros en el cielo. Apuntamos todos hacia la eternidad. Bueno, y la verdad es que pues qué maravilla, verdad, iglesia. Y sobre todo qué maravilla del bautismo. Si una iglesia puede ser tan preciosa, lo que no debe ser un corazón recién estrenado por la gracia de Dios. Efectivamente, ojalá que estas imágenes que hemos visto nos ayuden a renovar hoy nuestra fe en Jesús, y a valorar y apreciar aún más el don de nuestro bautismo. Gracias, Dios les bendiga. Hasta luego, sigamos disfrutando de Roma. Y sigan a Padre Javier en sus redes, Padre Javier Caballero.